Una nueva tragedia se suma a la crisis migratoria del Mediterráneo. Al menos 60 personas perdieron la vida tras el naufragio de una barcaza en la costa sur de Italia. Las autoridades italianas han podido rescatar hasta ahora unos 80 supervivientes que pudieron llegar a la playa de Estecato en la localidad de Cutro, provincia de Crotone. No se descarta que el número de muertos llegue al centenar. La mayoría de las víctimas tenía menos de 30 años. Los medios locales apuntan que entre los fallecidos hay al menos 20 menores, uno de ellos recién nacido y una pareja de gemelos. Y en un comunicado, la primera ministra, Georgia Meloni, denunció que es criminal el embarque de migrantes en dichas condiciones y reiteró el compromiso de su gobierno para impedir las salidas en el Mediterráneo. Según el testimonio de los supervivientes, la barcaza en la que viajaban se partió por la mitad tras haber chocado contra unas rocas. La mayoría de los migrantes son de origen iraní, pakistaní y afgano. Habían comenzado su viaje desde Turquía y, según sus cálculos, eran más de 200 personas a bordo. Al conocerse la tragedia, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, instó a los Estados miembros a llegar a un acuerdo sobre la política migratoria de la UE.